Comienza hace dos semanas atrás, en la carrera de la final, en Vientman, donde llega Pernia y Ulcera con posibilidades a ganar el campeonato. Mientras están investigando y están inspeccionando los autos... Son dos pilotos de su categoría que son los más famosos. Top en estos momentos. Sí, Pernia es muy conocido. Pernia es que viene de familia de jugador y de deportivo. Cuando están por empezar la carrera, viene la organización y tiene que firmar los autos para que, de alguna manera, después quede contratado que no sufre ningún tipo de modificación durante la carrera en sí. Claro. Cuando están ahí en ese momento, aparece la gente de Manulcera a filmar también y tiene la primera discusión. No pasa a mayores. Van el auto, corren, hacen la carrera correspondiente, gana Pernia. Cuando termine, vuelven a filmar el auto para comprobar que no haya sido modificado. Cuando están ahí en ese momento, aparece un auxiliar de Manulcera, que es apodado el GOMA, con tres sujetos más. En ese momento le dicen, no revisen tanto, hay una discusión, y estos sujetos habrían mostrado que estaban armados. Se arma todo como una discusión, la alarma en el momento, salen los festejos, y cuando empiezan a revisar el auto... ¿Y cómo saben que venían de parte de Manu? Porque a este tipo, el GOMA, lo conocen. Lo conocen. Trabajan con el equipo de Ucera. Ok. Entonces, esa viene la primera discusión. Y cuando después de esto, llega ese vehículo, es más, un agente de Pernia, al ver a estos sujetos, y que andaban en una camioneta negra, tienen miedo y piden de alguna manera custodia para llevar el auto a Pergamino, donde ellos tienen la sede. Claro. Tienen que volverse con el auto. Tremendo. Tremendo la situación. Y esto era como un rumor, con muchas voces que sabían del tema, pero nadie decía nada. Hasta que Pernia da una conferencia de prensa este sábado. Sí. Confirma de que están los dos balazos, porque cuando llega el auto allá, e investigan el auto, encuentran que había otro disparo más. Ah. Perfecto. En la mafia. Pero Pernia habló y tenemos el compacto. Dale, por favor, lo vemos. Fuerte, chicos. Como dio a informar la categoría, turismo nacional. Hechos que pasaron el fin de semana de la definición del campeonato en Viedma, los cuales después de la carrera, el auto se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, a lo cual se efectuó la denuncia. Ni bien, el equipo llegó a pergamino. Y, bueno, se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos, de los cuales uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal, en alguna parte del reador. Obviamente como piloto y como persona me tiene muy, muy shockeado porque amo este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza como tiene que ser y duele que haya pasado. Lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la justicia, que se llegue a la verdad de esto para el bien de todos. Sí, obviamente. Pero a ver si entiendo. ¿Los disparos habrían salido de parte dulcera? No saben. No, es lo que tienen que investigar. Es lo que tienen que investigar. Lo que ellos dicen es que hubo esta situación que acabo de relatar. Se presenta esta persona que le apodan el goma con unos sujetos que estaban armados. Muestran las armas. Por eso se dan cuenta. Para que no hagan el control después. Para que no hagan el control. Muchachos, ya ganaron, ya está todo bien. Cada uno a su casa y aparece otro tipo armado. ¿Cómo es esto? No se habían dado cuenta todavía que estaban los impactos. Pero lo que dicen ellos, Pablo, es que ya habían recibido este tipo de amenazas. Ya habían tenido otro tipo. A ver que no es nuevo esto. Por eso cuando descubren el segundo disparo es cuando ahí deciden denunciarlo. Yo lo que quiero preguntar, ¿por qué piensan en Ursera y no en no? ¿Por qué corrieron? No, no, no. La guerra no es solamente... No, desde el 2020. Hay una guerra, hay videos desde la pandemia. Hoy estuve viendo el enfrentamiento a Pernia-Uscera. A Pernia ya tiene por lo menos cuatro años. Claro, y hay un hecho en una misma carrera. No es de ahora, este es un hecho policial. Pero ellos ya se enfrentaron, ya habló Manu en su momento. O sea, este tema del tanito Pernia y de Ursera tiene por lo menos cuatro años que son... Siempre hubo incidentes. Claro, pero escaló ahora a una manera. Entre ellos, ahora escaló a un tema policial. A ver, hubo incidentes, como dice Laura, donde en la misma carrera a Ursera le tira el auto. Además, creo que tenemos por ahí ese material donde le tira el auto. No, Manu dice que Pernia lo quiere pasar por arriba. Siempre hay esa discusión, digamos, pero ahí dentro de la carrera. Vieron que hay gente que es más papista que el Papa. Quiero decir, por ahí hay gente que lo conoce a Manu, que quiere que gane Manu. Y que por ahí a veces pasa que hay gente que hace cosas sin órdenes. Claro, porque si se manda solo para ayudar, se lo arruinan. Y es una locura, porque... Igualmente es para... Igual siempre detrás de... Hay algo raro. Es un acto mafioso esto. Total. Es un acto mafioso, porque a ver, vos le metés un tiro al auto, tiene un accidente, alguien se muere. A ver, dos tiros, ¿quién se hace cargo? Claro. Acá la gente tiene que investigar, no hay otra. Sí, tal cual, y es lo que van a hacer seguramente.